Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right ¡Alephión! Vamos a la playa, la playa, la playa, la playa Vamos a la playa, la playa, la playa, la playa La socia está Vamos a la playa, la playa Amigos de calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hard Y now we go, where the groove is right